Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video más Para el canal chicos Y bienvenidos a un video de eFootball Y venga, estuvo en mantenimiento Vamos a llamarlo PES Estuvo en mantenimiento del PES Así que venga, nomás vi que está Recon bastantes premios Así que venga, vamos a abrirlos La verdad no sé que sean Así que venga, gracias a Sergio y Jordi A chinga Durante tres horas de estancia de aniversario Sergio Busqued y Jordi Alba han contribuido De forma para encender los números de Tulón A chinga Es una despedida de Busqued y de Jordi Alba Ah, es que sí, es patrocino del Barça Es que hubo una actualización muy pesada De fútbol Sexto aniversario Así que venga, ok Venga, vamos a Arriba de subido y seis objetos Venga, tenemos un montón de regalan Sergio Busqued y se ha recompensado tu equipo Y Jordi Alba también Pero creo que nomás tienen 82 en la media ¿Qué es esto? Oh, que los contratos no los he renovado Ok Oh, tengo que renovar bastantes contratos Mira Se me vencieron bastantes contratos Pues que pedo Creo que vamos a meter Vamos a meter a A Jordi Alba Venga, vamos a renovar a A Vamos a renovar a A A Sandra Martínez y a Courtois Venga Y pues estos de banca Pues creo que no los voy a meter Así que Vamos a meter a Mendy Aquí por Bar Verde A ver, ¿quién más? Es que todos Es que casi toda la mayoría Este, casi toda la mayoría Los tengo que renovar Así que Creo que esto los va a renovar Fuera de cámaras Para que no maten Venga, es el equipo que me queda Y Oh, y puedo agregar más en la Ok Ok, ok Ya voy entendiendo poco a poco Actualización Jugadoras especiales Tengo por abrir uno de aquí Así que Venga, vamos a jugar un partido Y abrimos ese sobre A ver Que pedo Porque serían unos jugadorazos Muy buenos Venga, vamos a ver Eventos Equipo de la Premier Nacionales Premier Estos son eventos Y esos son partidas Así que Vamos a jugar contra un equipo De la Premier League Así que Ah, o sea Tengo Como aquí ya tengo que meter 23 O sea, tengo que incluir 23 jugador Venga, vamos a meter a Messi Ah no, Messi no se puede Vamos a meter a Benzema El varón de oro Ok, Benzema No, Benzema no se puede Bruno Fernández creo que sí se puede, ¿no? Vamos a meter a Bruno Ok Vamos a meter ese que me salió El video pasado Que no se quien sea Así que venga Ok Ah, vamos a meter Si ya me gustó Ah, también me vamos a meter a Busquetson Que no pasa nada Ok Y vamos a meter a Creo que vamos a meter a A Samir Si yo digo que Bueno, vamos a meter a A Gorri Vamos a meter a este wey Ah, creo que no lo metí O lo puse arriba Eh, no Mejor Mejos No, vamos a meter a este Si, así mero Así mero Queda nuestra nueva plantilla Acuérdate que estamos jugando un lateral Un central Y un portero Así que venga Vamos a jugar Contra el equipo De la Premier League A ver Que tal Venga Uff Contra el Manchester United Del pelón Tenhan Opa, interesante El partido interesante Acuérdate que el video pasado Jugamos contra los pechofrios De Inglaterra Que es el Arsenal Que la pechofía También me engacho Así que Venga Hay que estar Estar atentos Venga Venga, venga Venga, equipo Vestimos de blanco Como el Real Madrid Venga Muchos jugadores nuevos Muchos jugadores más en la banca El pech más Creo que un poquito más realista Eh Solamente que nomás Se puedan cinco cambios también Como si a la media vuelta Pégale Pégale Uy, pégale Venga, las manos de la fiesta También, también Calamos El partido apenas va comenzando Así que tranqui, tranqui Ojo, porque ya Es que Que ganas de jugar De un Luciana Uy Uy Ah, al palo No Ya estaba festejando el Hulk Cabrón No hombre No, no, no Es que neta Estoy en pinches al lado Con los palos Cabrón O sea, en un partido O sea, en un partido Es que no hay un partido Donde no le pega el palo Por favor Dios mío Venga Luciana Musiana Mecino Jordi 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 Alba Gane Imagínate que Jordi Alba Gane Uy Venga, con D Aunque es lateral derecho Pero venga, con D Haciendo la De la borde lateral Venga, cabrón Venga, Ney Ay Májare Májare Que equivocate Májare Casemiro Fred Ojo, porque Junare Ya agarra el balón Ya, ya Ya empecé a tocar el balón Veinte minutos Y Ole Garnacho Ay, Bruno Ay Se combinan los que saben Ay No, 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 no No, no, no No Se te va Se te va Venga, venga Se te fue Se te fue A huevo Venga, venga Despacio, Curto Despacio Eres el mejor Por todo el mundo Tranquilo, tranquilo Ok Salí tocando Salí tocando No pierdan el balón No se desesperen No se desesperen Token Token seguro Ok Ya Ok, ok Está bien Ojo Uy Es que Bueno, bueno, bueno Venga, come on Ya Sí A huevo Jordi Musiala Matías Pellegrini Me va a animar Si con D Estaba ahí Musiala Levan Ojo Ney Ven en el rebote Levan dos Entre dos Levan dos Y nada Ojo Porque los del Manchester Eh Creo que Ojo Tranquilo Vecino Eh Manchester Creo que defiende Hasta con Nueve jugadores Creo Ocho Ojo Ney Ojo Ney Si Adiós Ojo Ney Ojo Ney Ney Uff Dejea Jordi Pégale Jordi Pégale Jordi 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 Pele Grini Levan dos Mediabuel Nada Está bien Está bien Sancho Sancho Sigue Sancho Quítate Dicemos Musiala Quítate Va Levan dos Si Que es Levan dos Pisa el balón De Levan dos Sigue Levan dos Levan dos Lepego Fred En el último Momento Se la quita Garnacho Rasford Hojol Uy Se termina la primera parte Empate Cero goles Es que estamos jugando súper mejor Cinco disparos Cuatro a puerta Cabrón Es que estamos jugando súper mejor La pelotita debe de entrar La pelotita ya debe de entrar En el Manchester United no ha hecho ni madres Y van a ver que van a meter un gol en la primera jugada que nos van a hacer Así que ven hay que no perder el balón Levan dos Es que A huevo Ay Musiala Como que te desconectaron Como que te desconectaron Por el segundo tiempo Sancho Uy De Luz Ay Va 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 Jordi muy bien Tranquilo Tranquilo Ah Musiala A ver Musiala Que hace Musiala Uy Messi Messi Pellegrini Pellegrini Tapu de Gea Tapa de Gea Nuevamente Dios Mío Pero quien es ese de Gea De Gea del 2009 No de Gea del 2009 De Gea del 2019 2016 Osea Que pedo Este tipo me está atajando todo cabrón Osea si no va ganando el partido en 56 minutos Esto por de Gea Venga con D Venga con D Venga con D Otra vez de Gea Cabrón Ras fue la baja de Pechito Y Bañez el central No si no quiso subir Y mira recupera el balón Uy Messi Musiala Malaza Rebote Bruno Viene Dalot Ahora viene Intenta salir el Manchester Contragolpe del Manchester Y viene Sancho Y viene Sancho La va a tener Sancho Sancho manda el centro Y bañece Va 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 Venga venga equipo Pelegrini busca Messi Messi que hace Messi 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 Venga venga El balón le salió de suerte Pelegrini Y Pelegrini viene Pelegrini Por favor Pelegrini No Harry Maguire Equivócate Harry Da lo toca para Sancho Y el Manu se suelta más El Manu lo puede ganar Viene Sancho Viene Sancho Centro de 3 de 2 Venga la defensa del Real Muy bien Va Pele Le One Va Messi Se mete mal así Se la quita Messi Ojo porque creo que no No ha sido la tarde de Messi Bueno Creo que Uy se equivoca Uy 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 Lewandowski Que hiciste cabrón Era de primera Wey Creo que Creo que el partido Está Que gane cualquiera Aunque nosotros Estamos jugando mejor Ojo Rasford Ojo Rasford Rasford le pega Courtois Courtois Despeja el medio Uy 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 Venga Despejamos el lorón 84 minutos Viene Bruno Bruno El primero Bruno Tapó Courtois Salva Courtois Salva Courtois Ay Dios mío No 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 O sea Tremendo partidazo Que estamos haciendo Para perder partido Como de que no va Como de que no va Venga venga Deje a Prime Sale Rasford Y entra Martial Sale Bruno Y entra Eriza No me imagino Y Bañez No sabe ser Entra sabe ser Sale Garrancho Tres campeones Del Manchester Manchester Dejan Yo quiera ganar Lo quiera ganar El pelón Lo quiera ganar Sabis Tapó Ibañez Y es Corner 88 minutos Y el Manchester Tiene Corner No se la No podemos creer Que aguantando Casi 90 minutos El Manchester Lo pueda ganar En la última jugada Del partido Y nosotros Tiene todo el balón Todo el pinche partido No podemos No podemos grabarla No podemos grabarla No podemos grabarla Agrega 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 Más de Porque agregas Dos Arvin No 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 Cabrón No venga La última No No toca Messi Si termina el partido Un empate Cero goles Pero la verdad Todo el partido Es De Gea Prime Sinceramente De Gea Prime Es que vean las estadísticas Siete disparos Seis a puerta Seis atajadas Y el Manchester Por casi a nuestra lucha La jugada Y por casi gana Al final del partido O sea Sinceramente Tremendo partido Donde creo que Sinceramente Merecemos abrir el sobre Porque lo intentamos Luchamos hasta el final Estos chicos Se mataron La verdad Se lucieron Pero no se ganó el partido Como les digo A veces se gana Y a veces se pierde Y vamos Venga Vamos a abrir el sobre No se preocupen Venga Vamos a abrir el sobrecito Así que venga Es que me parece Que tengo aquí tres O aquí tengo Galantizados algunos Venga Pero venga Eso lo abrimos Eso lo abro después Así que venga Lo abrimos A ver Que nos puede salir Un central Un lateral izquierdo O un portero cupo Así que Venga Vamos 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 Que me sale Y liga Premier League Tres estrellas Nah Tres estrellas Mike ¿Qué es esto? ¿Quién es? El otro El joven Si va de Liverpool Nah hombre Mijo Va a ser Va para recelo A Mike No Tanta emoción Que le dimos Para que me saliera Esa Tiembrinda Mierda Ahora pues Ni pedo Chicos La verdad Nos merecemos Por no ganar El Manchester United Pero pero no Chicos Creo que hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Ya saben que Se gustó mucho No olviden De dejar su like Suscríbete Si es totalmente Gratis En nada más Que seguir Nos vemos Hasta la próxima Adiós